hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy está buenísima también son unas deliciosas quesadillas con un guisado de surimi que les puede encantar y van a ver qué facilitas aquí está la lista de los ingredientes le pueden dar pausa para verla con detenimiento o buscarla en la caja de información estos son los ingredientes que tenemos frescos este es perejil y este cilantro pueden poner las cantidades que ustedes quieran yo sólo voy a poner estas y chile jalapeño fresco por si les gusta picocito el jitomate lo vamos a picar le vamos a poner sal de mar una pizquita de sal de mar y lo mezclamos ahí también le vamos a poner el perejil y el cilantro picado porque los vamos a necesitar posteriormente juntos y los dejamos ahí nos vamos a picar la cebolla en cubitos pequeños y también dos ajos picados más pequeñitos que la cebolla y el pimiento morrón verde el surimi lo vamos a trocear más o menos de este tamaño y lo vamos a hacer de estos pedacitos así como tipo de zebrado o deshilachado pueden ser más anchos o más delgaditos según ustedes puedan hacerlo y nos vamos a la estufa en una sartén caliente ponemos aceite de oliva y ahí vamos a acitronar primero el pimiento la cebolla y el ajo por eso los pusimos juntos al principio cuando estábamos picando los los vamos a dejar que se acitronen y ahí les vamos a agregar el jitomate y las hierbas picaditas el jitomate se le llama también tomate una vez que está todo bien hecho agregamos el surimi poco a poco lo vamos mezclando y agregando esto es para que sea fácil la estrategia de hilo poniendo y agregando es para que sea más sencillo mezclarlo lo vamos a dejar que se mezcle bien y agregamos pimienta negra molida al gusto para sazonarlo y ya estuvo listo el guisado lo reservamos ya tenemos rebanado delgadito el queso del que vayamos a usar este es queso mozzarella y las tortillas son del día anterior están frías pero no están duras y nos vamos a la estufa en una sartén bien caliente ponemos un poquito de aceite que se cubra todo el fondo y ahí vamos a aceitar nuestras tortillas solo por el lado grueso yo voy aceitando de a dos y cuando tengo dos ya con aceite le voy poniendo guisado la cantidad es al gusto a mí me gustan bien rellenitas y sobre el guisado el queso puede ser también queso manchego o cualquier queso que funda como el asadero el oaxaca chihuahua bueno pues les vamos a poner esto y las vamos a dejar ahí tapadas para que el queso se funda las vamos a voltear y yo les di más o menos un minuto de cada lado con el fuego bajito pero mi hornilla es bastante grande entonces hay que calculen en su casa como las quieren las quieren blanditas como estas suavecitas un minuto de cada lado con el fuego bajito las quieren crujientes pues entonces el fuego un poquito más alto y más tiempo y la guarnición es col o repollo picado rabanitos rebanados y cebollitas en vinagre también en rebanaditas les voy a dejar el enlace para que vean la receta y salsa puede ser mil islas o puede ser ranch o la que ustedes quieran que sea cremosita y su salsa picante de la de botellita la marca que les guste y van a ver qué rico comen almuerzan o cenan a cualquier hora esto les va a encantar gustan pues ya tienen la receta manos a la obra y desde mi cocina le mando saludos como no con mucho gusto a delia díaz hasta león guanajuato a marías y fuentes que nos ve en monterrey nuevo león angélica rojas que nos escribe desde san francisco california y a juan flores hasta chile la punta del continente muchísimas gracias por vernos y además muchísimas gracias a todísimo los super fans les pido que nos regalen un me gusta si gustan dejar un comentario pues también adelante bienvenido y que compartan el vídeo con todo mundo si no nos siguen aún si no están suscritos a recetas de luzma pues háganlo los invito un abrazo bye y Gracias. Gracias. Gracias.